¿Cómo me iba a competir a nivel internacional en la categoría profesional? ¿Cómo me iba a competir a nivel internacional en la categoría profesional? Y fue una sorpresa, o sea, representé a todos más o menos el continente sudamericano, ¿no? Porque no había sudamericanos, yo no sé si es porque no hay atletas o fue una cuestión económica, pero fue realmente una sorpresa. Y competidores de todo el mundo, pero nadie de Sudamérica. Fue realmente una sorpresa agradable en el sentido de que representé a todo un continente casi, ¿no? Y a su vez una sorpresa que te da un poco, sí, de depresión, sí, porque de golpe te encontrás frente a toda la comunidad europea, ¿no? Y voy a decir, guau, qué increíble, ¿no? Totalmente. A ver, ¿cuántos participantes eran y en qué posición terminó la única representante sudamericana que tuvo la competencia? Y bueno, quedé subcampeona, quedé en el podio, increíble. Fue difícil la competencia porque tuve que competir tres veces, creo que eso ya te había mencionado, para clasificar, para el podio. O sea que fue realmente todo en el mismo día, bastante desgastante en ese sentido, porque no hubo mucho tiempo para decir, bueno, como suele haber en otras competiciones, para preparar el cuerpo, sino que era subir, bajar, subir y bajar el escenario constantemente. ¿Todo en un mismo día? En un mismo día, sí. Así que fue realmente desafiante en todos los sentidos. Y bueno, y presentar la coreografía que fue algo diferente, que los jueces dieron algo completamente innovador, que es parte de lo que yo promociono acá en Argentina, que es el fitness cultural. Exactamente. Pero yo competí en la categoría fitness, la fitness tradicional. Pero difundo a través de la coreografía que hago, lo que es la disciplina nueva. Sí, porque recordamos a la gente que vos sos creadora, gestora... Sí, lo estoy llevando adelante. Exactamente, una nueva disciplina deportiva, llamada fitness cultural, que tiene bastantes variaciones del fitness, ¿no es cierto? No, no, como te dije antes, no es mucha la variación, el físico sigue siendo casi el mismo, pero sí te vas a dar cuenta en las fotos, si se publica en las fotos te vas a dar cuenta que es muy diferente porque es muy femenino. Eso tiende más a un cuerpo atlético femenino y también eso me llevó a ver que hasta inclusive a nivel internacional lo que se está buscando ahora, la nueva tendencia del fitness es un cuerpo atlético femenino. Ya no más la físico-culturista, que estábamos acostumbradas a ver, o cuando vos decís a alguien, estoy haciendo fitness, piensan que se van a encontrar una persona llena de músculo. Y no, en realidad se está buscando la estética, la plasticidad, un poco de todo lo que nosotros venimos haciendo acá en la provincia. Y eso lo valoraron los jueces, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que sí, porque si no no hubiese salido en el podio, además de que tenía que calificar para eso, que era un requisito dentro del, más que nada para los extranjeros, no para la comunidad europea, sino para los extranjeros, los que veníamos de otro lado del mundo. Así que bueno, eso sí fue bastante complicado. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió de la competencia, aparte de esto no de ser la única latinoamericana, que era algo que no te esperaba, hubo algo más? A ver, la verdad que no sé qué, pasa que estoy muy acostumbrada a competir en esto, entonces no es que vi muchas cuestiones, a la mañana se hacían la competencia masculina, a la tarde la femenina, el 19 fue la inscripción, el sábado fue la competencia, el domingo también, o sea, se le llama, fin de semana, o sea, se le dice weekend, a todo lo que serían competencias de fitness, a veces también se suelen presentar las FIBO, se le dice también, tanto en Europa como en Estados Unidos. Yo competí en la categoría profesional por el hecho de que pertenece a la IFBB de Estados Unidos, no a la amateur que están separadas, o sea, cada una tiene su, digamosle, su línea, ¿no? La de Estados Unidos siempre fue muy, creo que ya había comentado esto, fue de la idea de promocionar un físico más femenino, más plástico, diferente a lo que se considera acá en Sudamérica, inclusive en Europa, porque en Europa también he visto chicas por ahí que me sorprendían, yo dije, voy a competir contra esta chica, y voy a decir, ¿será que me va a ir bien? Y no, y me fue bien, porque no depende de los músculos, o de la excesiva masa muscular o marcación, sino de los jueces, qué es lo que están buscando, para, bueno, para promocionar la misma disciplina, porque sí, se vieron casos que ya no tiene más adeptos cuando se pierde ese estilo, sino que se trata de conservar el estilo más femenino. Sí, existiendo el fisiculturismo masculino y femenino, pero ya no como antes. Claro, sí. Y lo que llevo a entender fue que lo que más te distinguió de todo fue tu coreografía, ¿no es cierto? Sí, eso fue lo más sorprendente, porque fue algo muy distinto a lo que ellos están acostumbrados, Y contanos un poco, a ver, de qué se trató tu coreografía, de coreografía, perdón, qué buscaste interpretar, cuánto tiempo lo preparaste, ¿no es cierto?, cuánto tiempo, horas de práctica. Y, a ver, preparación, bueno, un año, que más o menos un año y medio que me llevó la preparación completa. Como yo competí en la categoría fitness, no se puede presentar la temática, ¿por qué todavía no está como disciplina total? Pero el que ve se da cuenta que yo estoy interpretando algo. Y bueno, y eso quien lo pudo plasmar muy bien fue el fotógrafo, porque justamente él entendió la coreografía de qué se trataba sin que... sin que se lea, claro, sin que se lea en qué era lo que yo iba a interpretar, ¿no? Tal vez no era el tema total que yo, pero sí entendió que estaba representando como un ave fénix, alguien que resucita de sus cenizas, ¿no? Y bueno, fue tal cual, lo que él vio fue lo que yo interpreté, sí. Bueno, contame un poco acerca de tus próximos proyectos, ¿no es cierto?, ya sea de la categoría fitness o del fitness cultural. Bueno, antes que nada, primero quiero agradecer a... si es posible, ¿no? Bueno, primero a mi coach, que también es mi marido, que estuvimos juntos ahí a la par peleando juntos en esto, que nos gusta mucho, a la asociación, que también y a todos los fans, amigos, que me apoyaron con sus mensajes, dándome palabras de aliento. Bueno, también a la Cámara de Diputados, que sacó el dictamen de interés provincial a mi competencia en España. Y bueno, eso me puso muy contenta, porque, bueno, significa que gustó lo que hice, el trabajo que vengo haciendo hace muchos años, valió la pena, ¿no? Claro. Tuvo un reconocimiento. Y, bueno, eso más que nada quería dar las gracias a todos, y a todos, a vos también, a toda la gente, que por supuesto que apoyó de alguna manera todo esto, porque el deporte es difícil. Y cuando uno no tiene ese apoyo, sea psicológico, moral, no sé, de tu familia, es como que es más, más cuesta arriba, cuesta abajo, perdón, por el hecho de que no, ya que es difícil y si a eso se suma, que no tenés apoyo de nadie, es como que hasta que vos logres la performance, y puede ser que a nivel moral uno, sí, tienda a desanimarse un poco, sí. Bueno, ahora sí tu pregunta conmigo es hacer. Ah, las actividades del año que viene. Bueno, la primera, vamos a empezar de lo macro a lo micro, es la gala que queremos presentar el año que viene. Desde ya están todos los medios invitados, también la Cámara de Diputados completa, que es un poco donde se va a presentar a los que no me pudieron ver en España, la coreografía y el cuerpo en que consiste el fitness cultural, a los chicos que se están preparando ya en fitness cultural puedan también presentarse, como una, presentar su exhibición para que muestren cómo fue su entrenamiento, cómo va a estar haciendo su entrenamiento, ¿no?, como método y técnica de la disciplina, a los que ya hicieron el curso. También invitar a todas las disciplinas deportivas que quieran presentar su gala de todo el año, ¿no? Y, bueno, también seguir con los cursos. Todavía no sabemos bien enfocarla hacia qué, porque, bueno, todavía es muy nuevo, ¿no? Claro, sí. Hacer un curso de juez o seguir formando, pero la idea es seguir avanzando con los cursos. Y, bueno, abrir pronto la Academia de Cultura Física, que también está dentro del proyecto a corto plazo. Claro. Esos son más o menos bastantes actividades. Paso a paso. Tengo un año todavía otra vez para armar todo y, bueno, ojalá salga lindo. Ojalá, seguramente que sí. Viene avanzando bastante, ¿no es cierto? Todo y este torneo en España fue un poco la coronación de todo el tanto tiempo de trabajo. Y sí, fue cumplir un sueño totalmente, junto con mi marido, que siempre viste que existe la revista Mugland Fitness. Uno siempre leía esas revistas y decía, oh, ojalá algún día podamos llegar a ese lugar. Y, bueno, fue cumplir un sueño también en pareja que fue llegar a ese lugar. Y, bueno, encima salir bien, porque era otra cosa que ya con el hecho de estar ahí yo ya estaba feliz. Y, a su vez, traerle su campeonato fue una cosa también muy importante.